Vamos a eliminar un objeto de una fotografía usando Photoshop 2020. En esta versión tenemos una nueva herramienta que es Herramienta Selección de Objetos que nos va a ayudar a realizar la selección. Después lo que haremos es usar la herramienta Rellenos según contenido para sustituir la zona donde estaba este objeto con la información que tiene la imagen alrededor. Si tenemos una versión anterior a Photoshop 2020, en lugar de usar esta herramienta podemos usar la herramienta Selección por lazo poligonal, la herramienta Vallita Mágica o Selección Rápida o incluso la pluma o otra herramienta de selección por dama de color, por luminosidad, por canales, por el sistema que quieras. Lo que necesitamos es tener la zona que contiene la pieza o la persona que queremos eliminar seleccionada. En Photoshop 2020 vamos a seleccionar la herramienta Selección de Objetos y una vez la tenemos seleccionada podemos usar un rectángulo o un lazo. Con lazo lo que haremos es a mano alzada seguir el objeto alrededor para hacer la selección y Photoshop automáticamente intentará decidir o adivinar cuál es el elemento que contiene esa selección que queremos eliminar. La otra opción, vamos a desactivar la selección, es usar la opción Rectángulo. Aún mucho más simple, simplemente hacemos un rectángulo que contenga todo el objeto que queremos seleccionar, soltamos y Photoshop nos hace la selección. En cualquiera de los dos casos, en la mayoría de casos que el objeto no es muy complejo, no se mezcla con el fondo y su valor de luz, color, etc. es suficientemente distinto, hace una buena tarea haciendo esa selección. Una vez tenemos seleccionado el objeto, no podemos ir a rellenarse un contenido directamente. ¿Por qué? Si lo hacemos directamente, el halo alrededor del objeto, al hacer la selección muy fina, tanto por máscara de enfoque como por pequeños halos de la imagen, es muy fácil que nos deje un cierto halo alrededor. Y eso no nos interesa porque se va a notar una estela donde estaba el objeto y eso no queremos que suceda. Lo que vamos a hacer es ir al menú superior, selección, y le vamos a indicar a Photoshop que modifique la selección expandiéndola, es decir, que sobresalga un poco el objeto con una relación de píxeles. Por ejemplo, con esta imagen hacemos 10 píxeles. Si vemos que es poquito, podemos hacer un poco más. Si vemos que es mucho, podemos hacer un poco menos. Depende de la relación de la resolución de la imagen. Simplemente lo que estamos haciendo es asegurarnos que no van a quedar halos alrededor del objeto que estamos seleccionando. Ya lo tenemos seleccionado, ya hemos expandido la selección, ahora vamos al menú superior, edición, y seleccionaremos relleno según el contenido. En versiones anteriores simplemente le debemos rellenar, esta opción no la tendremos, y dentro de rellenar nos aparecerá un desplegable que le podremos indicar relleno según el contenido. En este caso, con Photoshop 2020, vamos a edición, relleno según el contenido, porque esto nos da opción a esta herramienta con estas novedades que nos presenta esta opción. Fíjate que la herramienta tiene básicamente tres modos de trabajo, automático, rectangular y a medida. Ahora lo tenemos a medida. No ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no hemos definido cuál es la zona que él puede usar para copiar. Si lo tenemos a medida, le tenemos que decir, la selección es lo que yo quiero eliminar. ¿De dónde puede sacar la información para copiarla a esta zona? Por ejemplo, del lado derecho, o del lado izquierdo, del lado inferior, superior, depende del tamaño y la posición del objeto. Bien, entonces, nosotros lo podemos definir. Esto lo veremos después. Empezamos por lo más fácil. Le decimos automático. Él va a coger alrededor de la imagen y la va a sustituir. Y fíjate que el resultado es muy correcto. Lo que ha hecho es buscar las zonas alrededor de la imagen y sustituirlas. Si le decimos rectangular, va a coger de la zona siempre rectangular. Si es una forma asimétrica o asimétrica, él igualmente va a dar una zona rectangular y la sustituirá por esa zona. Y a medida es la opción más fina porque le podemos definir cuál es la zona que quiero que copie. Por ejemplo, si no quiero que copie este edificio y lo coloque por aquí, solo quiero que copie arbustos, entonces me interesa definirle que solo coja la referencia de la derecha del objeto, no de la izquierda. Para ello es muy fácil. La selección ya está hecha. Ahora, con la opción del pincel de pincel de muestra, es decir, seleccionar cuál es la zona que me interesa que pueda trabajar para sustituir, va a trabajar esa zona. Bien, pues lo que voy a hacer es pintar toda la zona que me va a interesar que coja de referencia. Es decir, todo lo que es el arbusto de al lado y lo que es ciego. Vale. Entonces, toda esta zona la puedo usar para copiar. Suelto el ratón y él automáticamente coge referencias de esta zona y las coloca encima de la selección que yo he hecho. El resultado ya ves que es muy correcto, pero dependerá mucho de la fotografía. Esta fotografía es relativamente fácil para Photoshop, pero otras no lo serán tanto. El resultado no será tan fino. Imagínate que en lugar de ser un elemento relativamente pequeño a la imagen, es muy grande y hay muy poco espacio alrededor. Photoshop si tiene que inventarse imagen y hay muy poco espacio y tiene que colocar mucha imagen de diferencias de grados, de luz, de color, en el cielo, en el fondo, etc. Va a ser mucho más difícil que haga un acabado directamente tan bueno como en este caso. Bien, pues ya ves lo fácil que es usar esta herramienta. Para ver un poquito más qué está haciendo, fíjate que hay una parte superior en la cual simplemente le doy más o menos opacidad y un color determinado a la zona de muestra. No es que actúe más o menos, simplemente es que yo vea con más transparencia o menos transparencia la zona que va a coger esa referencia. En ajustes de destino también puedo cambiar ciertos detalles. Adaptación de color, adaptación de rotación. Esto lo que puedo hacer es que los colores los pueda adaptar, pueda mover, rotar ligeramente el origen al destino, pueda escalarlo para que se adapte mejor, pueda reflejarlo. Fíjate que si me pongo encima de reflejo, me pone un ejemplo con un osito de peluche en el cual va a sustituir un ojo. Pero en lugar de hacerlo simétrico, lo invierte para que haga un reflejo del ojo y parezca más real. Y después, una opción muy interesante es los ajustes de salida. ¿Qué va a hacer Photoshop con esta imagen? Lo que va a hacer es enviar esta zona de la selección a una capa nueva o lo va a enviar a la capa actual, con lo cual no sería editable, o a una capa duplicada. En este caso, para mí lo ideal es una nueva capa y le damos OK. Y fíjate que aquí mantiene la selección, ya no la necesito, voy a deseleccionar. Y ahora tengo una capa que es la capa fondo, la fotografía intacta, edición no desactivada, no modificado nada, y otra capa que solo contiene la selección con el contenido que él ha sustituido. Las dos opciones quedan perfectamente bien integradas en este caso. Si no acabas de quedar bien, podemos usar el tampo de clonar, el pincel corrector puntual, etc., etc., para acabar de conseguir que se integre perfectamente. Ya ves que esta solución es tremendamente fácil y rápida, siempre y cuando nuestra imagen funcione bien con esta herramienta. En cualquier caso, siempre nos va a ahorrar mucho más tiempo que no tener estas herramientas. y espero que te sea útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!